Hola Bravers, yo soy Ruth, y yo soy Ariana, y nosotros somos, los Backdowns de Gans, y nosotros somos, dos Bravos, intro Somos muy, muy, censos Bravers, como le dieron en el título del video, hoy día voy a caracterizarme de Ruthy Voy a hacer como mi hermana reaccionaría a cierto tipo de situaciones, entonces pues, quince a ver el video Antes de empezar, saluden a princesa Princesa Eh, mi hija saluda, hola hija, que tal No me interesa, no me interesa tu video No me interesa tu video Bueno Bravers, ahorita vamos a elegir el outfit de Ruthy ¿Dónde estás tus calzones por favor? No, pero con calzones no No te pases Aria, no te puedo mi calzón Este, mmm ¿Cómo me vería con esto? A ver, este creo que me voy a poner Voy a probarme varios outfits Y quedará este No creo que te quede mi ropa, es para gente bonita nada más Ay, ajá Ya elegí el outfit ¿Cuál elegir? Si has sacado como tres, es eso Es que eso no Ya vamos a vestir ¿Qué vas a...? No, 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 no Eres un enfermo amigo Ay, no, no tengo ropa ¿Qué me voy a poner? Ay, qué ha... Ay, no, esto me queda chica Ay, no, mamá, no tengo ropa Rejálame la tuya Ya no hablo así ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo hablo así Ay, no, eso está bien No, no, no No, no No, no No, por Dios, mi chullito Mi chullito, no, mi chullito, no Mi chullito que me regaló mi abuelita, no Dios, ¿qué es eso? Todo está viejo, viejo No quiero, no quiero Bueno, ahorita me voy a cambiar No me van a ver, por favor, obviamente, ¿no? Ya, transición Uno ¿Qué haces, Ruti? Mi huevito Uy, no me entra Oh, sí Oh, my God Este sí, este sí me entra No, Arian Este es mi pantalón favorito No, 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 no Arian, no No, no, sácate No, Ari No, Arian Pues, uícha, te veo más odito que yo Ay, no, qué feo Igualito Primera situación Ruti levantándose ¿Qué es eso? Eso es una anciana ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, el cuarto otra vez Está sucio Ay, no, no Se va al baño Se va al baño Ay, qué bonito día Otro día más para molestar a mi hermano Tienes que estar dormida Tienes que estar dormida Pues, muestra Ayyan 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 En serio, hay que ayudar a mi mamá, hermanito Yo no te digo ayudar, digo que tenemos que compartir nuestras responsabilidades Hacer nuestras responsabilidades Nosotros vivimos todos de la casa ¿Ya le va la tía? La segunda situación es Ruth haciendo limpieza ¡Ay, no! ¿Cómo pueden vivir en este cuchitril? ¡Ay, cómo pueden! ¡Ay, mi síntimos! ¿Serán de mi hermano o mío? Mío ¡Mía! ¡Puro pelo! ¡Puro pelo de la princesa! ¡Ay, no sé si me hace noche! Dios santo, dame paciencia, señor ¡Ay, no! ¡Ay, qué! ¡Dios santo! ¡Me voy a meter la escoba! ¡Ay, Dios santo! ¡Limpieza extrema! ¡El cuarto tiene que estar limpio! ¡Limpio! 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 Un día me voy a ir de esta casa ¡Me voy a ir de esta casa! ¡Y me vas a extrañar, maldócido! ¡Me vas a extrañar! ¡Yo nunca he dicho eso! ¿Lo piensas? ¡Ah, sí lo piensas! La siguiente situación es Ruth y hablando por teléfono ¡Ay! ¡Me suena el teléfono! ¡Ay, me suena el teléfono! ¡Ay, contesto! ¿Verdad? ¡Sí, sí! ¡Aló! ¡Muy buenas tardes! ¡Ajá! ¿Con quién quiere hablar? ¡Sí! ¡Soy Ruth Bravo! ¡Para servirle! ¡Ajá! ¡Exacto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Eres mi amiga! ¡Ay, Fátima! ¡Me hubieras dicho que eras tú, pues, amiga! Es que yo pensaba que era una persona extraña Y pues las personas extrañas le tengo que hablar con mi voz de ¡Ay! De operador ¡Ah! ¡Buenas tardes! Así le hablo a Fátima ¡Ay, Fátima! ¡Qué me cuentas! Siguiente situación Ruth y tomando desayuno O comiendo lo que sea ¡Ay! ¿Te lavaste las manos? ¡Eres un cochino! ¿Sabes que con esas manos agarras tu pipí? Y vienes acá a agarrar tu comida, ¿verdad? Insano ¿Eh? Cochino Puerco marrano Ser infeliz ¡Ah! ¡Ay! Pero te encanta Te encanta Comida sabor a pipí Es lo que te encanta ¡Ah! ¡Claro, claro! Mira como yo me lavo las manos ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya! ¡Mira! ¡Pues a comer! ¡No me haces! ¡Ya me llené! ¡Ya me llené! ¡Ay! ¡No! Es que yo no puedo comer mucho Porque mi barriguita es chiquita ¡No! Siguiente situación Retrabando los platos con música Así, así baila La vikina Tiene pena y dolor Siguiente situación Ruti Entrando a bañarse Me voy a bañar ¡Me voy a bañar! ¿No me quieren despedir? ¡Ahora! Arian, por favor, dame mi espacio ¿Ya? Dame mi espacio Porque me voy a bañar Arian Arian Arian, fuera del cuarto ¡Ay! Es mi cuarto también Es mi cuarto también Arian, yo te doy tu espacio Arian Yo te doy tu espacio Fuera del cuarto Pero no te veo No te veo ¡Fuera! Sí, ni cuerpo tienes No tienes ni cuerpo Nadie, mi hermana Cada vez que graba historias Para su Instagram ¡Hola, gente! ¡Hola, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, no, no ¡Hola! ¿Qué tal, gente? Hoy ya les cuento Lo que hice Les barrio ¡Hola, gente linda! ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron? ¡La vikina! ¡Ah! No, no, no Me gusta No, no Me voy a tomar una foto ¡No hago eso! ¡Ah, sí! Me voy a tomar Cuatro fotos En una historia Ya, ese puede Ese sí es Ya, pero lo demás no Otra situación es Cuando Ruth Está durmiendo Así, durmiendo Y se tira un gas Y yo estoy arriba De mi cama Ruth va a hacer el día ¡Ay, ay! ¡Ruth! ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¡Arián! ¡Arián, eres un cochino! ¡Arián! ¡Ay, qué asco! ¡Hueles a frijoles! ¡Qué asco! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! Entonces, ¿quién se tiró ese gas? ¿No fuiste tú ni yo? ¿Por qué? No, porque mis pedos No huelen a lenteja O a ranzo No, Arián Me estás difamándome ya De este cuerpito Que hay en yo No puede salir Ese hedor horrible ya Entonces, ¿quién fue? Mi pedo huele a flores ¿Ya? Entonces, ¿quién fue? La princesa Arrozas y jazmines Fue la princesa Fue la princesa Sí, fue la princesa Sí Culpemos de ellas Otra situación de mi hermana Es cuando está con su regla Ruth, ¿de qué vas a lavar los platos? ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Cómo es posible que quieras? ¡Mira! ¡No! ¿Qué me haces? ¡Qué estúpido! ¡Maldestido! ¡Lo sabio! ¡Lo sabio todo! ¡Lo sabio! ¡No sabio! ¡Lo sabio! Hermanito, te amo Te amo mucho, hermanito Perdóname por invitarte Otra situación es cuando mi familia quiere salir Y yo le ruego a Ruth Y esa Ruth iba a ser de mí Y le ruego para salir Pues, pero ella no quiere Y está leyendo su libro virtual ¡Ah, ya pues! ¡Hay que salir! ¡Adiós, no se van a molestarme! ¡Vamos! Yo le ruego mi libro El Club de las 5 de la mañana ¿Ya? Bueno No, déjame que estoy invirtiendo mi tiempo en mi cerebro Yo no tengo tiempo para salir con ustedes ¿Ya? Y aparte, yo no tengo ropa ¿Has visto mi clóset? Yo no tengo ropa No tengo No tengo Pero queremos salir No, déjame leer mi libro de Robert Kiyosaki Hay que, hay que Porque yo, yo Mi cerebro lo hago funcionar No como tú que estás dando todo el día en TikTok ¿Ya? Cállese No, no, déjame Ya, entonces nos vamos ¿Ya qué importa? ¿Y por qué no me ruega un poco más? ¿Ah? Tan difícil decirme Ay, hijita, por favor Sígame rogando ¿No? ¿Qué? ¡Esta es mi clota! Mi club de las 5 de la mañana me va a acompañar En cambio ustedes no Bueno, brothers Eso ha sido todo por el video de hoy Después de que utilicé mi ropa lo voy a quemar Menos mi gorrito No, mi gorrito Esperemos que les haya gustado Que se hayan reído Claro que mucho de lo que ha dicho es una dramatización Porque realmente yo no soy así Hoy sí Yo no soy así Yo no soy así Bueno y si quieren saber más de nosotros tenemos nuestro Instagram Aquí dos bravos El mío, el de mi hermano Recuerden que los links van a estar abajo en la descripción Así que para que ustedes no lo busquen en Instagram Nomás pican y de frente entran No se olviden de suscribirse Y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que lanzamos un nuevo video Los amamos mucho y gracias por todo Muchas gracias Oigan ya vamos a llegar casi ya 700 mil en TikTok Sí, ya sí Gracias por todo apoyo Y recuerden que valen mucho y merecen mucho Los amamos Gracias por todo Muchísimas gracias Chao Fíjense No le más falta loco Me voy a vingar de ti te lo prometo No